En la frente de ella, hubo una encarna que estaba con los profesores de Sandro, una acción de amistad que hizo que don Carlos de Sandro viviera, a pesar de su muy avanzada edad, durante un poquito tiempo, y que dejaron a mí muy grande, sobre todo los estudiantes, porque era muy dado a reunirse con los estudiantes después de la semana, y lo que fue, seguir conversando sobre los distintos temas del mundo romano. Todo esto me ha dado un estilo en la semana, toda la semana ha sido en ese sentido muy informal, estos actos a nosotros nos consideramos necesarios, pero no son absolutamente necesarios, hay una relación de cercanía con los profesores y los estudiantes, que se mantuvieron siempre, y esa riqueza, un gran gusto, es lo que ha hecho muchos, que han dejado tantas horas, desde Europa, hayan vuelto, como el caso de José Rodal, en este caso, bien secundario, que está con nosotros. Bueno, a esta altura, le voy a pedir a los inquietos, perdón, a algunos inquietos, que vayan a derecho y que te guste con los que no son el único, que es el piso abajo, que es el piso abajo, y que me pregunte si se concentró necesariamente con la clase, y no se han ido con nosotros. Así que vamos a tomar los discos. Esto es tanto que yo le daría a profesor Nath y a profesora Roldán, que viene a llegar a un regino en este minuto de la reunión. Pásenlo, si es que sea grande. Le hemos pedido al profesor Guzmán que haga esta conferencia, porque el profesor Guzmán, primero, lo ha acompañado durante muchos años, y en segundo lugar, porque él fue un gran amigo de José Herrera, por lo tanto, nos pareció de su interés que él se refiriera a una historia y a lo que ha sido esta relación entre el derecho humano y la historia, durante todos los años que hemos vaciado. Gracias. 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 inauguramos hoy, fue creada por el profesor Héctor Ramírez. La reacción inesperada hizo aproximadamente un 6 de octubre de 1997. Hacen ya, por lo tanto, 16 años. Es del todo justo y apropiado que en esta ocasión los organizadores de la Semana de Estudios Romanos que se inician hayan dispuesto a que se le diera un homenaje fundado. Para tal efecto, yo pensaba en mi persona, por razones que ignoro, y me propusieron que interviniera en este acto, lo que acepté sin dilación y muy satisfecho y honrado. Al empezar a diseñar estas palabras, vinieron a mi mente muchos puntos de vista, desde los cuales pudiera trazarse la figura de la monje. Pero decidí desechar algunos, como hacer la mera biografía de Héctor, o hablar de su obra como bizantinista, o historiador del mundo antiguo y de la media, o como administrador universitario, o como profesor, o como formador de nuevos investigadores, como promotor de cultura, como teórico de la educación, y tantos otros. Finalmente resolví adoptar un punto de vista singular, el de la figura de Don Héctor tal cual la conocí y renumoro hoy a los 16 años de su partida. Por cierto, aún así muchos de los aspectos de Don Héctor que antes enumeré inevitablemente habrán de ocultar su lugar, porque también bajo ello se representa en la rama en plana, pero ninguno habrá de ser en el centro central de Lisboa. Por ello las he titulado Don Héctor Herrera en el Recuerdo, a los 16 años de su partida. Hablando en rigor, conocí a Don Héctor desde niño, o casi. Hacia principios de los años 60, Don Héctor era decano de la Facultad de Filosofía y Educación de esta hoy Pontificia Universidad Católica. Y el Correjo de Juan Castro, en donde yo cursaba el ciclo de la educación secundaria, que entonces se llamaba Humanidades, dependía de esa facultad. Como decano de esta, Don Héctor ocupaba el cargo de rector de la provincia. Pero ese cargo, sin ser propiamente honorífico, no tenía asignados el gobierno y la administración del establecimiento, para lo cual contaba como director. Con este, sus alumnos debíamos tratar cuando fuera el caso. Pero en las ocasiones más solemnes que correspondía a celebrar, como el día del colegio, donde la clausura son actividades anuales y repartición de premios, el rector Herrera tomaba aporte. Lo que de recuerdo de esta época es su figura imponente, su cabellera y sus barbas rojas, su seño severo y su porte más bien alto y muy erguido, que inspiraba respeto y hasta temor, pero de ese que el Código Civil llama reverencial, y define como el temor de desagradar a las personas a quienes se debe su misión y respeto. Creo que estos rasgos físicos de su figura, salvo el de los de su pelo y barba, que con el tiempo se volvió blanco, jamás desaparecieron. La figura de Don Héctor siempre inspiró temor reverencial, pero era la ocasión de decir que ella escondía a una persona colmada de voluntad, con trunción y amabilidad. Como todos quienes le conocieron, están contestes en afirmar. Seguramente, pero no lo podría sostener porque jamás conversé de este tema con Don Héctor, él asumía una actitud algo hieráctica, muy solemne y seria, que por su sola presencia inspiraba el respeto que he dicho. Porque él creía que tal debía ser la apariencia de toda persona dotada de potestad, la cual parte de su aparato externo, destinado a impresionar al público, como el de un emperador bizantino, por ejemplo. Se trataba, pues, de uno de los arcanas imperios. Volví a Don Héctor cuando yo era estudiante de Derecho en esta Universidad Católica, lo cual tuvo lugar desde 1965 a 1969. En junio de 1967 estalló el conflicto que solemos denominar reforma universitaria. En aquella universidad, por entonces, Don Héctor se encontraba en Estados Unidos y luego en Francia, preparando su doctorado. Así que no tomó parte en los acontecimientos que que jalonaban el proceso. Y sólo pudo regresar cuando aquel día ya se había estabilizado en un nuevo orden universitario.